Los trajes más incómodos usados por los actores Tom Holland como el hombre araña es un sueño hecho realidad para el actor británico, pero a la vez representa un reto, porque el traje que cubría cada centímetro de su cuerpo, el calor lo deshidrataba rápidamente, y para colmo, la máscara cosida al resto del vestuario le impedía tomar agua de forma anormal. La única solución fue insertar un popote cuando tomaba líquidos y al momento de ir al baño tenía que desvestirse por completo. Terminaba sus necesidades lo más rápido posible para volver a ponerse el traje y regresar al set. Tan complicado era dar un viaje al baño que debía planificarlo con 45 minutos de antelación, si no quería arruinar el cronograma de la producción. Tom terminó confesando que tenía que ser extremadamente cuidadoso para no dañar el costoso traje, pero todos los sacrificios valieron la pena, porque es un honor interpretar al icónico superhéroe. La actriz Margot Robbie, para poder encarnar a Harley Quinn, ella tuvo que usar ropas acorde con la rara personalidad de su personaje, una minifalda y una gorra de béisbol, y unos sensuales tacones. El traje es provocativo y bastante llamativo, especialmente al lado de sus compañeros de set. Con sus grandes trajes, en una de las escenas de la película, la actriz debía estar completamente empapada, y cuando el resto del equipo salió a almorzar, ella tuvo que comerse su hamburguesa mojada, de pies a cabeza. Seguramente a más de uno se le cayó la baba. Lord Voldemort, para interpretar al máximo villano de la saga, únicamente pudo lograrse con la ayuda de los mejores maquilladores de la industria. Por desgracia para él, es la clase de actor que odia el maquillaje, siendo esta la razón por la que jamás volveremos a verlo en el papel. Tenía que pasar horas incontables en el estudio, recibiendo capa tras capa de maquillaje. En total necesitó entre 60 y 70 sesiones para aplicar bloqueadores, maquillaje oscuro alrededor de sus ojos, uñas y dientes, e inclusive algo de pintura en las manos, con el objetivo de conseguir el look de un humano con rasgos de serpiente. Hacia el final de la saga, el proceso se redujo en menos de una hora. Black Widow. Podrías pensar que Scarlett Johansson tiene el traje más fácil de todos los Avengers. Solo se trata de una sola pieza. La realidad es que era tan insoportablemente caluroso y restrictivo de sus movimientos, que al final de la filmación de una escena de combate, la actriz empezó a alucinar a causa del efecto de la deshidratación, la alta temperatura y el esfuerzo físico. El traje de Natasha Romanoff era tan ajustado que ni siquiera podía llevar ropa interior. Lo difícil que fue filmar Black Widow. Al final de cada día de filmación, Scarlett tomaba sus calcetines y los escurría a causa de tanto sudor acumulado. La transpiración de la actriz también dañaba la tela con facilidad. Por lo tanto, los diseñadores tuvieron que confeccionar docenas de trajes durante los más de 10 años que dio vida a Black Widow. El Grinch. Protagonizado por Jim Carey, implicó que el actor pasara por un arduo proceso de maquillaje y usara un traje hecho con pelaje, pintado de verde, y sus lentes de contacto eran tan grandes que la nieve falsa del estudio se metía en sus ojos. El proceso para convertirse en el Grinch fue descrita como ser enterrado vivo, por tener que pasar casi 3 horas diarias recibiendo el maquillaje. Jim Carey perdió la paciencia y empezó a desquitarse con el equipo, desapareciendo del set sin dar aviso y cuando volvía, el vestuario estaba tan deteriorado que había que comenzar otra vez, desde cero. Le dijo al director que estaba cansado del papel y estuvo a punto de renunciar, dejando el largometraje sin finalizar. Afortunadamente, lograron convencerlo de culminar sus escenas. Ryan Reynolds lleva más de 20 años en la industria del entretenimiento, pero su papel de Deadpool pareciera que fue escrito explícitamente para él. Los fans adoran el aspecto del personaje. Ponerse el traje tan ajustado cada mañana no fue la experiencia más agradable del mundo. El actor explicó que necesitó un equipo entero de asistentes cada vez que debía vestirse. Era tan ajustado que algo tan simple como respirar se volvió una tortura. Tuvo suerte de no vomitar mientras vestía el disfraz. De lo contrario, la máscara atraparía todo el contenido de su estómago. La hija de Ryan Reynolds fue otra persona que detestó el maquillaje, que lo hacía lucir lleno de cicatrices, porque durante una visita al set lo vio sin traje y empezó a llorar desconsolada por su aspecto terrorífico. Paul Bettany vivió uno de los momentos más incómodos para interpretar a Vision. El actor británico confesó que aplicar el maquillaje y las prótesis durante tres horas cada mañana no representa un problema, pero removerlo cuando termina la filmación es más que un desafío. Al cabo de varias semanas, usando tantas capas de maquillaje unas sobre otras, la piel presentaba heridas similares a quemaduras que provocaron que los productores improvisaran una especie de sauna móvil del tamaño de un closet donde se introducía al final de cada día de trabajo usando toallas calientes sobre su cabeza. El sudor generaba que su maquillaje se despegara de su piel con mayor facilidad, ayudando a arrancarlo de su cara como si fuera una máscara. Desde su debut en Avengers La Era de Ultron, el traje de la bruja Escarlata se había mantenido alejado del diseño original. Elizabeth Olsen había señalado en varias ocasiones lo incómodo que era usar el traje actual de la superheroína, haciendo hincapié en el detalle del escote, que no era de su agrado, sobre todo porque sus demás compañeras no tenían el mismo problema. Pese a esos inconvenientes, la actriz logró destacar gracias a su carisma y dedicación al personaje, que traspasó la pantalla y conquistó a los seguidores. Batman, el principal defensor de Gotham City, fue interpretado por una variedad de actores a lo largo de los años. Cada actor que ha interpretado a Batman se ha enfrentado a diferentes problemas en el set. El caballero oscuro, visto un traje lo suficientemente fuerte como para bloquear las balas, pero no lo suficientemente flexible como para que Batman pueda saltar por los techos, pelear y conducir un coche. No es nada fácil cuando Tim Burton se hizo cargo del rodaje. Decidió que el papel principal sería desempeñado por Michael Keaton. Keaton es un tipo de complexión mediana. Crearon no solo un traje, sino toda una armadura tan pesada y apretada que el actor comenzó a sufrir de claustrofobia. El traje fue cambiado, hizo un material más flexible y finalmente se añadió una cremellera. La aparición de Pantera Negra, la mayoría de fans quedaron satisfechos con el disfraz que escondía completamente a Chadwick Boseman, haciendo que el actor realmente pareciera un personaje de cómics. Pero el propio Chadwick Boseman no estaba tan feliz. Al principio sintió admiración y gran responsabilidad, pero después descubrió que era simplemente imposible ponerse el disfraz de Pantera Negra por su cuenta y tenía que pedir ayuda a sus asistentes y controlar su respiración para evitar un ataque de pánico. La ropa era muy ajustada, además el calor en su interior no era nada cómodo. Mystic, la mutante de piel azul y ojos amarillos, siendo interpretada por Rebecca Roming. Después el personaje sería interpretada por Jennifer Lawrence y aunque había pasado bastante tiempo, se usó el mismo método para disfrazar a la actriz. Durante 6 horas, 7 maquilladores profesionales ponían escamas de silicona en diferentes partes del cuerpo de la actriz para crear el efecto de reptil y luego aplicaban 3 capas de pintura azul con pulverizadores y otras 5 capas de pintura de otras tonalidades para crear un efecto de relieve. Al final, este proceso tuvo sus consecuencias. Jennifer Lawrence tuvo una reacción alérgica e incluso pensó en rechazar el papel. Al final, se encontró una solución, un traje ultra fino que revelaba pocas partes del cuerpo. Fue creado específicamente para Jennifer. Esto permitía usar una cantidad mucho menor de pintura. Además, Mystic aparece con más frecuencia en su forma humana, lo que no requiere ningún tipo de pintura. Los animatrónicos que vemos en Five Nights at Freddy's son completamente reales y funcionales. Blumhouse Studio decidió construir marionetas con mecanismos móviles exactamente iguales a los diseñados que tienen los personajes en los videojuegos, dejando de lado el CGI para su creación. Pero en algunas escenas fue necesario que los actores se pusieran el traje de los animatrónicos para escenas de movimientos más rápidos y bruscos. El traje de Freddy consta de más de 45 piezas y el actor necesitó la ayuda de varios asistentes para poder ponérselo. Estar dentro de este traje deshidrató a los actores, ya que hacía muchísimo calor ahí dentro. Los actores debían controlar su respiración para evitar un ataque de pánico, ya que el traje era muy ajustado. Estos han sido los trajes más incómodos usados por los actores, no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.